Tu nombre es mi himno, Jesús se llama mi tierra Tu cuerpo es mi patria y el mismo mi frontera Tu amor es mi bandera y tus brazos las cadenas que me apresan Y abrázame y que entre tú y yo no quede nada Y ocúpame que no quiero ocuparme de nada Si no estás tú voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú, si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Si no estás tú, la, 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 la El cielo es tu asiento, la tierra es tu estrada Las corrientes del viento, el batir de tus alas Tomaste el firmamento como un lienzo Y pintaste esas tus alas Y abrázame y que entre tú y yo no quede nada Y ocúpame que yo no quiero ocuparme de nada Si no estás tú, voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú, si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Si no estás tú Si no estás tú Voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú, si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Quiero entregarme de la fragancia que tu trato despide Y olvidar la distancia, Señor, que a ti y a mí hoy nos divide Tú eres mi compañía, mi sol Mi noche, mi día, sin ti nada soy Señor, te amo Mi compañía, te amélo, Señor Yo quiero tenerte cerca de mí Yo quiero que abraces mi sendero Porque tú eres mi camino y dueño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.